El guadiaro invicto en casa recibe el domingo a la Divina Pastora Sanluqueña, líder de segunda andaluza, el conjunto Granota de Sergio Mena, va a recibir a la Divina Pastora Sanluqueña el decimocuarto en la clasificación con 9 puntos. Los Granotas quieren volver a su santuario, a la Unión, están muy motivados para este nuevo encuentro tras el varapalo recibido en el derbi ante el Cortijillos. La bola comenzará a rodar sobre el tapete del municipal La Unión el domingo a partir de las 5 de la tarde con el arbitraje del colegiado Ruiz Correro. Dolido por la derrota por el 3 a 0 de la pasada jornada en el derbi entre el Cortijillos, el conjunto Granota vuelve a casa con muchas ganas de ofrecer su mejor versión y que los ha llevado a ser líderes de un campeonato tremendamente competitivo a pesar de haberse consumido tan solo 8 jornadas en el que no hay rival pequeño. Ganas de volver a la Unión y de hacer un gran partido ante un gran rival, un rival fuerte e incómodo que poco tiene que ver con su posición en la tabla. Para alcanzar el quinto triunfo consecutivo en casa, la plantilla del Guadiaro ha entrenado muy fuerte durante la semana. Sergio Mena, el preparador del primer equipo destacado, la buena comunicación que existe entre todos. Dijo que les ha transmitido tranquilidad a toda la plantilla después del resultado de la pasada jornada que les sirve a todos para seguir creciendo y mantenerse unidos en una categoría que es difícil, complicada y competitiva. Explicó que han de seguir en la buena dinámica del trabajo que les permita continuar arriba en la clasificación. Por otro lado, Selu es la única baja que presenta el Guadiaro para el choque ante el Divina Pastora, mientras que Álvaro García y Juanjo Pérez, que no se han ejercitado en todas las sesiones de preparación, llegarán bien físicamente al partido del domingo.